Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan El puto amo Inicio la grabación Hola, hola gente, ¿qué tal? Los del stream tenéis que estar flipando, pero esto lo hago todos los días, así que os aguantáis ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, Path of Exile, Part 3.6.1 Estamos jugando a la Liga Sintesis Y concretamente yo estoy jugando con un Witch Con una hechicera, Herald of Agony Es con ascendencia ocultista, estamos en Uberlab De hecho es la segunda vez que hacemos el Uberlab La primera lo hemos completado sin problemas, pero se nos han muerto un par de paquetines y vamos a repetir por ellos Cosas que pasan ¿Se acaba de morir otro o es que no ha entrado? No ha entrado Es especial, eh Eh, no te pases Está por encima de nosotros No te pases que es mi mecenas, que le debo dos Exalted Le debía, apareció el anillo que quería a 4 Exalted Tenía dos y le dije, jame dos más Este gente, vaya bestia Bueno, la build que estoy siguiendo ahora mismo Que esto os lo digo de vez en cuando, pero lo repito una vez más Es la Witch Ocultista de Adolf Agony Tenéis la imagen subida a mi Twitter Ya la tengo prácticamente terminada Me falta de la potenciación final Que es meterle un Peto con un nivel extra de gemas Que esto me va a costar una pasta Meterle una Empower Level 4 Que también me va a costar una pasta El Arco Will Rain 6L Que me va a costar otra pasta Y luego la Watcher Sai Que también me va a costar una pasta En total pueden ser unos 17 Exalted Todo lo que acabo de nombrar Cuando tenga todo eso La build estaría ya en todo lo suyo Antes de la Empower Si igual tienes un 6L que le metes De momento le he metido un buffo de fuego Daño de fuego agregado Le he enchufado una Death Fire Damage Support ¿No sería como mejor una Death Chaos Damage? No tengo ni puta idea Yo abrí ese Y me ponía que era válido Y lo metí Tenía... La puta idea es que el hueco que tengo es rojo Y al Peto no me puedo cambiar el color del hueco Tienes que darle a la... No, pues en mi caso si... Si vale... Ahora al deber Si vale nada porque es una tabula ¿Cómo? En mi caso si no importa el color porque es una tabula Escúchame, ¿No saliste a la puerta o me lo parece? No, tienes que darle atrás Que a mi no me quedan potis de vida Como me pillé otra... Ya Otra mierda de esas me mata ¿Se puede sustanear mapas en solo? Ahora ya sí Antes no, pero ahora ya sí De todas formas tenéis a Zana que os vende mapas Y ya está ¿El mundo es enorme? Sí, una vez que tienes pasado El acto... En la parte 1 que son 5 actos La parte 2 que son 5 actos En el epílogo tienes el atlas Que es esto Son 159 mapas Solo llevamos 83 Llegamos completados todos los de tier 1, 2 Tier, punto, espacio 1 ¿Era? Hasta luego... No, tier 2 puntos ¿No? ¿Cómo era? Tier 2 puntos sin espacio Tenemos los 4 tier 1 Que ya están hechos Los tier 2 también están superados Los tier 3 están todos hechos Tier 4 Tier 5 Tier 6 Que tier 6 nos falta todavía algún legendario De hecho es bueno que hablo alguno más que nos falte Y tier 7 los hemos superado también Tier 8 Creo que también los tenemos todos hechos Incluso algunos legendarios Que ya nos han ido cayendo Como este por ejemplo Y alguno más Ahora nos tocaría los tier 9 Que los tier 9 no tengo ninguno De hecho me va a hacer falta también Hacer algunos stronghold Para un logro Mi intención es tratar de completar el aldas Lo antes posible Y terminarme la build de camino Pero tendré que volver a mina dentro De no mucho Me da cost Que todo el mundo quiere ir por aquí Vamos a ir a esta gente Porque yo Si no luego me pierdo Nicro a mi Zana Hace días que no me resete a los mapas Que me vende Si no te resete a la 1 a la mañana Lo que tienes que hacer Es completar algún logro Zana te pide A veces que tiene una questline Te pide que le vayas completando la questline Intenta hacérsela Es esto de aquí arriba Si no puedes Puedes comprar los mapas En... Lo iré Puedes comprar los mapas en la página De compra de mapas O puedes simplemente Ponerte a jugar las últimas zonas de acto También puedes hacer laboratorios En laboratorios también cae Puedes hacer mina En mina también caen bastantes mapas De hecho en mina En nodos de ciudad Caen un huevo de mapas Y tengo entendido Que en el... Que en la mecánica de esta liga También caen mapas Aquí Tampoco sería una mala opción Por aquí escarabajillos y todo ¿Tenemos alguno que me valga? ¿O no tengo alguno que me valga? Sí, bueno No, no me vale Este ¡Uy, qué rico! ¡Para saca! Comperando ítems Eso suena bien ¡Bye! Sí, esas son las moneditas creo, ¿no? Uy, eso ya no suena tan bien Yo tengo 40 y pico Si alguien las quiere Pero el MPC creo que pide como Mil y pico Mil y pico, sí Sí, sí Pide un huevo Y el mapa cuesta 3 exalted El mapa lo necesitan Han metido... ¿Qué mapa? Pues el que dicen que vale 3 exalted ¿El de Perandus? Sí Sí, claro Tienes que pillar el mapa ¿Quieres completar el Aldas? Y luego para tradearle No se pueden tradear las monedas En el mapa, ¿no? Vamos, yo Ahí es donde me he encontrado El NPC que me cambiaba las monedas La especie de balanza esa Ah, pero Pero yo me las he encontrado también Me lo he encontrado este tío Haciendo... ¿Haciendo qué? ¿Se ha cortado? No, no Es que no lo llego a decir Haciendo... Joder Es que no me sale la palabra ¿Haciendo joder? Hostia, pues Entonces tampoco lo voy a ver No, ¿cómo es...? ¿Cómo es que dice ahora? Pero por cierto Bueno, es que tiene No joda nadie El sindicato En uno de los hideout del sindicato Me ha salido ¿Dónde vais? Arriba a la izquierda Que está la salida Ah, vale Me he metido por otro lado Cuando Sana no resetea los mapas Es porque hay que hacer La misión diaria de ella, ¿no? Eso ya no lo sé Pero también lo puedes hacer La putada es que la misión diaria De ella está en un mapa Esa que es un sustain de mapas Lo que han dicho Que de hecho lo hicieron ayer Es que la gente que estaba farmeando mapas Con builds de farmeo de mapas Y sistemas de farmeo de mapas Estaban teniendo problemas de sustain Cometieron un error En la configuración de la liga síntesis Pero dicen que lo arreglaron Hace un par de días Así que debería estar arreglado ya Lo parchearon ayer Lo arreglaron ayer Lo he visto yo en Reddit Y en el foro oficial de paz Y en teoría estoy arreglado Te preguntan que si no te da miedo Tener uno de vida Que si me da miedo tener uno de vida Es que yo no tengo uno de vida Tengo 7.847 de vida No tengo uno de vida Porque la vida Para llegar a mi vida Tienes que... Lo único que atraviesa el escudo Es el daño de caos Y yo soy inmune al daño de caos Ahora mismo yo tengo un 100% de mi vida Y tengo... Y tengo 7.000 y pico de vida Lo que no tengo es 7.000 y pico de vida Y 7.000 y pico de escudo Pero no me hace falta Así que... A ver, me da miedo pero no Tiene sus desventajas Por ejemplo en la mina No puedo regenerarme Tú en la mina Te metes en la oscuridad Con una build de vida Te tiras una poti Y te estás curando más De lo que te quema la mina Con escudo no Con escudo empieza a bajar Y como no salgas de la oscuridad Estás jodido Colorines Correcto Bueno, ya empezamos con las trampas Pero esto por ejemplo Que las trampas te quitan Porcentaje de vida Mirad como sufren ellos Y miradme a mí Que las trampas me las puedo comer Y me las paso por el forro No me hace nada Te va a bajar el cachito y ya Sí, pero yo llevo un nodo Que me da más cur... Me regenera el escudo Mientras recibo daño Entonces me da igual Antes de que termine De quitarme la vida Ya me la recarga entera Eso es trampa Pues sí Se llama Sendencia ocultista Te dicen que está rotilla, ¿no? Este parche al parecer sí A ver, no soy un mortal Pero la verdad es que Este tipo de trampas A mí siempre me han dado Muchos problemas Y miradme ahora Como me las estoy pasando Que tengo el 100% de la vida Todo el rato Es que me da igual El puto igual Las trampas para mí no existen Miradlos a ellos Como van de jodidos Es de lo poquito Que he encontrado Que me gusta más ¿Vuilt de escudo? ¿Cómo? ¿Vuilt de escudo? ¿A mía? Sí Tengo uno de vida Y ocho de escudo Hay uno que sí que se ha muerto ¿No? Hay uno que sí que se ha muerto O se ha muerto Se ha pirado Me acaba de comer el golpe de lleno Y si la pasiva Preguntan que Por la pasiva La case Donde La inmunidad al daño de caos Y se llama Caos inoculation Sí El nodo de árbol Que me he puesto Es este de aquí Tienes uno de vida Pero a cambio Eres inmune al daño de caos De hecho mira Me lo quito Tengo 1500 de vida Y 7800 Pero ya no soy inmune Al daño de caos Entonces cuando me peguen Yo solo puedo tanquear 1500 de daño de caos Prefiero Perder ese 1500 De daño de caos Y a cambio Ser inmune al caos Ya es que el daño de caos Fuera poquito Pero no 1500 de vida Te lo borren Si no hay más Una bilbasada en vida Caos inoculation No es una gran unción Hay otra forma De pararlos El daño de caos Armaduras Que tienen inmune Al daño de caos Sabrones Con H ¿Verdad? Sabrones Gambit No Sabrones Wrappings Envolturas de sabrón Vale Estos son los ejemplos ¿Vale? También podéis accesar Este tipo de elementos ¿Vale? Es una armadura legendaria Que lo que dice Es que el daño de caos No traspasa el escudo de energía Esto es lo mismo Que el nodo No es que no traspase El escudo de energía Es que directamente Yo soy inmune al daño de caos Si me enfrento a un enemigo Que solo tenga daño de caos Me puedo caer a la FK delante Que no me va a hacer nada ¿Qué pasa? Que en este juego Por ejemplo El daño de veneno Es daño de caos El daño de arcano Creo que también es daño de caos Entonces Tienes varios elementos Que te está saltando directamente Y muchas builds Si no tienes ese nodo Hay muchas builds Que el daño de caos Es que te parte Yo realmente tengo menos 39 Lo que pasa que Me lo cubre esto Este nodo Daño arcano ¿Cómo lo llamas? Caos Tú calla Caos Tú sí que eres un caos No existe el daño de caos Por cierto Todavía no llevas el espectro ¿Quién yo? Lo llevaba Pero se me muere El bueno ¿Qué nivel tiene la gema? 19 Acto 2 Me habéis dicho que era Es que Los espectros Tienen un ¿Qué? Una ciencia Por así decirlo ¿Me la explicas? Los espectros Tienen el nivel De la zona Donde los conjuraste Exacto De donde sacas el cadáver No tanto lo conjuraste Es más Si usas Desecrate Para generar cadáveres Desecrate Genera cadáveres En función De los Enemigos De esa zona Cuando tú te llevas Un espectro A una zona Se suma Al pool De enemigos Entonces con Desecrate Puedes tener Tienes la posibilidad De levantar un cadáver De ese espectro Quiero decir Te vas a Para ponerlo simple Vas a Acto 2 Levantas el Silverback El simio ese Que te da Frenzy Charge Y luego Entras al mapa De tener más alto Que puedas Usas Desecrate Hasta que salga El bendito mono Y levantas el espectro En ese mapa ¿Pero y cómo se llega A salta el bendito mono? Porque Cuando tú estás Cuando tú tienes Una habilidad Que usa cadáveres Si mantienes La A pulsada Sobre los cadáveres Te indica A cuál estás apuntando ¿La A? Con todo y nombre O sea Te da el nombre propio Del cadáver Del enemigo Del que sale ese cadáver Vale Creo que esto vale la pena Lo hagamos bien Vamos a hacer una pequeña Prueba gente Una pequeña pausa Para explicar esto Para ver si lo comprendo yo bien Me voy a Acto 2 Si En la zona que me habéis dicho Que era de Allfield Y busco un monete Y a ese monete Le voy a sacar los ojos Si Un monete Que O no Simplemente Saca la Desecrate De tu Yelmo También Para que la puedas castear Pero entonces ¿Qué pasa? Si yo uso la Desecrate Aquí A ver Primero Usa solo la Desecrate A ver Saca la Desecrate De tu Yelmo Y ponla por ejemplo En donde está el Hatred Vale Para que puedas castear El Desecrate Vale Entonces Ya ¿Cómo se llama el monete? Casta Estoy ya en Silverback Carnage AP No Ese no da Frenzy Charge Es parecido El modelo Pero no No da Frenzy Charge No es que Aquí no es Carnage AP Y este dices Que no es ¿No? El Grandote no es Es similar No es en este mapa Yo donde me habéis mandado Acto 6 El Bosque del Acto 6 Haya sí Sí o sí Sale El Bosque del Acto 6 Tus obras no las tienes puestas Tienes razón compañero Pero no las tengo puestas Porque estoy haciendo el canelo Con esto Ahora me las pongo Acto 6 El Bosque del Acto 6 Es de Suther Forest El Bosque del Sur Es que esto es importante gente Porque el espíritu No para de morirse Porque no me lo castigo Con buen nivel Y parece ser que el espíritu Si lo hago bien Es que lo voy a tener Infinito siempre igual Entonces ahora Estoy buscando un monete Llamado Estoy ya en Silverback Creo que lo tengo No me deja ponerle El puntero encima Está buggeado eso Meten moviéndola Host y fan No Está acolite Tampoco No veo De hecho De hecho debajo del nombre El bicho dice Que es lo que Tiene por habilidades Spy Split Cocha mañana me doy mierda Infested Ape Karim Swagger Y se supone Que estoy buscando Un monete Un monete Que diga Empower Salis O Grand Pernal Prens y Charge Algo así Como dirán Es el Host Chieftime Me has dicho Empower Salis Host Chieftime Este es Ese puede ser Host Chieftime O tu no Si Ese te sirve Tu no Este es Este es el monete Del palo Seguro Mientras Bueno Ahí lo tienes Este es el monete Que yo voy buscando Si Ahora Métete un mapa O a una zona Supremamente alta De nivel Para que el espectro Tome ese nivel Porque ahora mismo Está con nivel 49 Y luego cuando vuelva A bajar El mono Vuelve a bajar De nivel No Tú por ejemplo Llegas a Lo abres en un mapa Por ejemplo De tier 13 Tu espectro Queda con el nivel De esa zona Puede ser 80 Por ejemplo Y queda 80 Hasta que Hasta que se muera Pero ahora mismo Yo acabo de invocar Un nivel 49 Porque el va a coger El nivel de donde Yo habrá ahora Y no de cualquier Otro No Porque vas a invocar Otro Lo que llevas Es el espectro Para que salga Ah o sea Que si yo llevo El espectro Yo ahora Cuando abra el mapa Puedo hacer Que vuelva a salirme Su cadáver Con el Con el Rai Zombies Exacto Entonces ahora En vez de invocarlo De nivel 49 Lo voy a invocar De otro nivel Diferente Exacto Y ya no tendría Por qué morir Así que Está de complejo Si pues ahora Hasta que me salva El monete Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Está aquí Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Ahora la idea Es que estés pendiente Porque cuando él muera Si entraste a él Con él En el mapa Lo puedes seguir reviviendo O sea Que a partir de ahora Ya ese bicho Está metido Dentro de los De los de secret De este mapa Exacto Vale Ahora tengo que fijarle La vida Que le bufa Lanza Empower A mis aliados A sus aliados Que en este caso Es el El Las cargas Tengo un Empower Ah saco Si nos da Nos da a todos Da a power charge De todas formas El tío al que yo Estuve viendo Lo que usaba Era una especie De espíritu Como si fuera Un golem Sin manos Para saca Lo que pasa Es que los espíritus Tienen mucho Mucho que mucho Margen de De maniobra Por eso mismo O sea Pero que mi bicho Tiene 20 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenía como 13.000 O 15.000 de vida O algo así Tiene una puta aberración De vida El Mi espíritu invocado Tiene vida Para aburrir O al menos Por eso me decía Lo que pasa Es que La base de la vida La toma El nivel En el que Lo levantas Ahora tengo Tengo un espíritu A nivel 26 Y ahora Cuando yo lo pierda Lo único que tengo que hacer Es reinvocarlo Pero muy importante Reinvocarlo Antes de salir del mapa Que es donde voy a poder Volver a usar El de secret Igual El espíritu Se mantiene Mientras no se muera O sea Si cierres sesiones Si te vayas Una semana Si vuelves Y vuelves A usar Royce Spectre Te va a traer El mismo espíritu Ok ¿Qué era eso Que he visto el simbolito? Ah Mira ¿Qué era eso? Una carta La he puesto ahí Ah bueno Está bien Buena carta 4 o 5 Muy rápido Nos hemos limpiado el mapa Temple map Gente Ya estamos con los tier 9 Ya hemos aprendido Cómo funciona el tema De este bicho Te doy yo el mapa Que tengo Tengo un tier 9 No espérate Me han pasado un montón De momento creo que me falta Solo uno Tengo un villa Si lo necesitas De momento no Me han pasado un montón De mapas de tier 9 Así que ahora mismo Me va a faltar Creo que luego uno Pero si no me cae Mientras lo vamos haciendo Vale El siguiente voy a abrir Es un museo Un map ¿Y tier 12 13 y 14 tienes? De momento no tengo nada Por encima de donde estamos ¿Qué quieres quedar compañero? No he hecho ALDA Salvo con vosotros En realidad Tengo incluso tier 17 Pero en estándar Pero en estándar En estándar Ah, tú no has especificado ¡Bah! 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 ¡Flipado! No te me pongas tonti negro ¡Edge! Que te abra un portal ¿Eh? ¿Eh? Que te abra un portal ¿Eh? ¿Qué te la debo? Es que la build va muy bien Gente Va muy rápida Va muy cómoda Va muy bien De hecho Mientras No dejemos que Croso nos aleje mucho Y no se nos está alejando Porque no está ni en el mapa Es muy Es muy cómoda Pero es más que cuando Claro Cuando estás en un mapa vacío Pues La build tiene la cosa De que tú tienes que Autocastear Bueno autocastear Tienes que relanzarte encima El heraldo Cuando te has relanzado encima El heraldo Tienes que atacar Para que el heraldo aparezca Y Eh Cogerlos en mi Que yo ya lo tengo a tope Eh Que da gusto Eh No lo tengo muy ufado Pero A ver si nos contesta Si nos contesta Lo pillamos Y otra cosa No hice nada Que no se está FK Vamos 441 por nodo Está muy bien Estamos ya con los tíos 9 Me gustaría acabar hoy Los 9 y los 10 Que en principio Creo que podemos Colorines Todavía quedan los dos nodos Tenemos uno aquí delante Aquí hay otro de sulfito Para la saca Y el último Que tiene que estar En la parte contraria del mapa Que es donde teóricamente Estará el boss Creo que se van O sea que ellos no lo quieren Otros 400 más Muy riqui Me he puesto Me he metido otra mejor agente Ahora mismo tengo una capacidad De sulfito De 30.000 Eh No creo que los llene Pero cuando quiera bajar en mina Me va a hacer falta Así que Mete muy bien la vida y la aguanta muy bien Hay gente que se muere por ahí Vale tenemos aquí el último nodo Se ha muerto Los bichines meten Es verdad Queda un portal Ahí llevamos todo Aquí está el boss Vamos para allá A chispitas Chispi chispi Soy súper original ¿Verdad? Me hago un arc Y me lo llevo chispitas Pues un poquillo La verdad Para la saca Ahí tenemos un mapilla ¿Eso no es un mapa de handario? ¿Me lo ha parecido? No Es un peto Vale Mira pues pago yo Pero si tenemos gema de portales Yo no Ahora si me he puesto Ah no mira Estoy jugando sin aura Soy muy espabilado gente No pasa nada La build sigue estando rota Si es la de escudo La tengo puesta yo Así que Eh Ti, ti, ti A una personita le vendría de perlas Que me cansa de decir No mueras Lo del uno de vida Si pero ya no puede Ya está Su build se basa en vida Ti, ti, ti Ti, ti Ti, ti Ti, ti Ti, ti Ti, ti Dándole A es más fácil ver el nombre de los cuerpos Buen dato compañero Hola he entrado para escuchar Esta cosa tan easy Esta, esta rotilla Este bicho Los que usan son los de acto 8 De templo del sol Ah Si o que Que tienen de especial Los de acto 8 del templo del sol O cual es en concreto De templo 8 de acto del sol Me gustaría saberlo Cada cuanto ponen ofertas para huecos de estas Cada tres semanas De hecho este fin de semana toca Yo tengo ahora mismo 200 moneditas esperando No que toca este fin de semana No, digo que los del templo del sol Es otra build de espectros Que llevan unos que lanzan fuego Y está bastante rota Esa vaina limpia Similar a una golemanser Si, es como una golemanser Pero con espectros Pero Nada que ver con lo que llevas tú Micro Es que el tío os vence en el vídeo Lleva Ya os digo Lleva como una especie de señor Que Lleva como una especie de espectro Vale Tier 3 voy a bufarla a Atoll De hecho Es uno de mis mapas favoritos Atoll Así que con un poco de suerte Atoll se limpia Ricamente Atoll ¿Dónde estás Atoll? Aquí Está arriba a la derecha Si no me equivoco No, abajo a la derecha Se nos queda tier 8 Bueno, bueno, bueno ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Cómo es el trampero para alguien que empieza? Realmente bien Lo que pasa es que creo que tiene La versión buena del trampero Donde ya empieza a ser realmente decisivo Es de tier 3 Es Carilla Bueno, no es tan cara Lo que pasa es que Nerfieron fueron las trampas Con el soporte De trampas Las skills que son propiamente Trampas, o sea que la gema dice que es una trampa Y que es la skill como tal No sufrieron mayores cambios Es ahí donde La Fire Nova Mine ahorita está Mejor que la Que la de Ark ¿Dónde se puede farmear sulfido? Normalmente nosotros lo que hacemos para farmear sulfido Es que a la una de la mañana se reinician los mapas Y aparece un mapa influenciado por Delve Una vez al día, que es a la hora que te digo Aparece un mapa influenciado de cada tipo En este caso tenemos aquí Betrayal, Bestiary Zana, este es el del templo Y aparece Delve, que Delve ya lo tengo hecho Lo que hacemos es que nos metemos en party de 6 Nos metemos en party de 6 Y le metemos Hallazgo mágico y demás Le metemos los chis, le metemos de todo al mapa Y una vez que le tenemos metido de todo Nos metemos a completarlo entre todos Y entonces pillamos ahí todo el drop Cuando completas el mapa En este caso mi mapa Y todos hemos pillado el drop Nos vamos a... Uy, asesinos Hay sindicatos, sí Cuidado Lo iba a decir Pero como estabas hablando Digo no interrumpo Vale Como mola el skin del heraldo Bueno pues eso Que tenemos gente Hay 6 mapas Que hacemos todos los días Yo hago el mío Les invito a mi mapa Ellos hacen el suyo Me invitan su mapa De esa manera acabamos seguramente Con 10 o 12 mil de sulfito fácil Por cierto El tema del sindicato Quien se ha quedado Se ha dejado de quedar el sindicato El sindicato normalmente La interacción le sale A quien abre el mapa Vale Yo lo matizo Que si queréis que os salga Pues lo único que tenéis que hacer Es ser vosotros quienes abrís el mapa Originalmente Cuando salían todos los mapas Se lo quedaba el primero que entraba al mapa Ahora es quien lo abre Ahora y siempre Desde Que está en mapas Es quien abre el mapa Ya hemos activado las 4 esquinas O Yo he activado una Yo he activado dos Pues ya está Pues al centro y al boss Este boss me suena que era jodido Si Hombre el problema es que es un coñazo Sobre todo Hay que perseguirlo ¿no? Por diferentes zonas Si Hay que perseguirlo por el portal O sea Y además creo que está limitado La cantidad de daño que puede recibir ¿Ves? Entonces se trata por otro portal El Rift Walker Pues nada En una fase te la vas a comer Sí o sí Escúchame Pues no ha podido huir mucho más Sí, sí Pero en una fase te la vas a comer Sí o sí Me hace generos Al abrir un portal Abro TP Abro TP Ya está Abierto Ahí O sea ¿Es mala la build del trampero? No No es mala Es muy buena Lo único que para que llegue Por ejemplo Le vas a tener que pillar una Simenon Para que llegue realmente a Endgame Le vas a tener que meter pasta Pero Tiene un Rift bastante bueno Y además Trampero ¿A qué? Luego el trampero Hay que combinarlo con cosas Pues dale Si te ayuda De todas formas Transicionar luego Es fácil Es rápido Y es barato Puedes luego cambiar la build totalmente Sin coste adicional Con unos cuantos Lo iré Con unos cuantos Regrets No te calientes Si luego la build no te gusta Pues cambias de build Yo pensaba cambiar el peor personaje Y al final me quedé con este No sé Pero lo puedes cambiar sin problemas Pero la primera igual La puedes cambiar De momento no 7.847 de escudo Pup 8.108 de escudo Le acabo de meter Un 46% de maximum energy shield Más daño a los minions Y regeneración de vida a los minions Con lo cual mi minion va a ser todavía más tanky 8.100 de escudo gente Sigo sin llevar la watcherside Que va a venir aquí Que me va a dar otro pico de escudo Y todavía me falta En power O sea a nivel de escudo Ya solo me faltan nodos Pero vamos Ahora mismo voy con 8.100 de escudo ¿No te No te rentaría una Una gema única Ahí en En ese hueco de gema A la derecha ¿Qué gema única? Energy from within Que todos los nodos Que aumenten la vida Aumentan es el energy shield En lugar de vida Pues no tengo ni idea Si tú me lo dices Yo no lo sé Yo estoy siguiendo la guía De un señor que sabe más que yo Si tú me dices que sí Sí, pero Pues ¿Es muy cara la gema Para probarlo? Como un par de cabos La última vez que vi Ya te confío ¿En qué nodo es? ¿En el que acabo de usar? No No No, el que queda a la derecha Life A ver El que queda Exactamente Por la misma Por la misma línea De donde empieza el personaje Este Pero yo ya tengo Los nodos los tengo pillados Sí, pero Ahí Iría una Gemita única Pues en caso de que De que Te haga falta ¿Qué hace que ese nodo Que te estás viendo ahí Donde el melding Te aplique todo Energy shield Ahora mismo Le tengo puesta una Que me sube solo 100 de escudo De hecho Esta la puedo cambiar Me puso un 8% Increase máximo Energy shield Pero me está tongando Porque pensé que sería Más tocha Ya te digo Cuanto vale Escudo plano Me daría mucho más Y tengo también A ver Donde tengo más Tengo más huecos A rango Son nodos de vida Y es la jewel Es puro es Bueno Esta carita Esos nodos Te dan vida Y con esa jewel Es puro escudo Pero aquí tenemos Que esto es escudo Escudo, escudo Y escudo Yo no me los he puesto Por vida Este por ejemplo Me da 10% Y te da 6% De vida Ahora no te daría Solo 10% De escudo Sino 16% De escudo Pues escúchame Pues estás A cuánto está 75 caos Un poco caro Para hacer un experimento Me lo plantearé Para el futuro Escríbeme el nombre Y me lo apunto O dime el nombre Me lo apunto En la lista Energy From Within Vale Pues me lo apunto Y es posible que Lo consigue Ahí te lo puse En el chat Energy from Within Sí, lo tengo montado Gematocha Vale Ahora mismo Estoy un poco endeudado Debo 2 exhalte Y 32 caos No voy a pedir Nada más de momento El mapa que vamos a meter ahora Es Coral Ruins Coral Ruins Le tenemos puesto Un 4 gente Es una puntuación Bastante bajita Vamos a ver si el mapa Está a la altura Señor troll de los portales Señor troll de los portales Tira Tira Que esta FK Y vamos a meter A otra gente Si quiere Troll de los portales Qué fue lo que hizo Pues había una zona Con un mapa precioso Que nos daba 100 de 106 O 107 De Quantity Y cuando la iba a activar Me puso un portal Encima del NPC Y cuando fui a quedarle a zona Pues le di al portal Me salí Perdimos todos el mapa Vale Me molaría bastante Si la tienes Déjamela un momento Hago la prueba A ver cuánto me da Y así valoro Si me vale la pena O no usarla Así que te lo agradecería Compañero También cabe aclarar Que La gema Tiene el modificador De más 3 O más 4 Y creo que hasta Más 5 De Energy Shield Sumado a lo de los nodos Miento Hasta 6% De Incremento De Energy Shield Salimos ahora mismo Dejarnos un segundo De terminamos el mapa Y salimos a pillarlo ¿Puedo jugar con ustedes? Claro que sí compañero Faltaría más Ahora te Ahora te invitamos Vamos a terminar el mapa Hago lo de la gema Y te invitamos Boquete Boquete Yo recuerdo Que esa gema Fue la primera y última vez Que me timaron En este juego ¿Por qué? La vendí por un Caos Bueno pero él ha dicho En este momento Valía 2 caos A lo mejor es que La han encarecido ahora No en su momento Valía 100 caos Pues La liga pasada Yo la conseguí Como por 5 Pues tú eres un timador Tira ese caos papá Oye tengo aquí al boss A saco Boquete Voy de camino Lo que pasa es que Estoy en Gabón Claro esta que Yo la compré Sobre el inicio de la liga Y todavía no estaban Tan fuertes Las builds de Energy Shield De hecho esta liga parece Que está de moda El Energy Shield ¿No? Más es que le pegaron Un buzo El lich Sobre todo Para sacar No lo podías matar Tú o nos estabas esperando Eh a ver Podía Pero iba a tardar Una eternidad No sé por qué Exactamente Pero No estaba queriendo morir No tengo portales Me he dejado los portales En Ciudad El ocultista está rotillo Precisamente por el Energy Shield Vale Esos dos noditos De la arena Me van a dejar una gema Gente Vamos a ver la prueba Y me la voy a probar Un momento Si vale la pena Pues es algo A lo que Me va a tocar pagar Entonces esta gema Lo que hace Con el máximo modificador Está 115 Vale Estoy en 7994 6% máximo En Energy Shield Increase Reducción En Life En Radius Es decir Que nos pone en 8294 Es decir Nos está dando 300 Exactos 300 exactos Que es Casi 200 Más que la gema Que yo tenía puesta La gema Que yo tenía puesta Me la tengo En algún sitio Porque también Me incrementa La resistencia Al rayo Pero me da 200 de escudo Que no es poco Ahora Por ejemplo Una de estas Que me dan Maximum Energy Shield Aquí tengo por ejemplo Una que me da 33 Y esta que me da 49 Creo Esta por ejemplo Me está dando También los mismos 300 Y solo lleva Escudo plano Y encima Me da el buff De los minions O sea Realmente Me buffa Exactamente Lo mismo Una gema Que solo Me da Energy Shield Plano Frente a esta Quizá Lo que tendría Que hacer Es quitarme Este Y ponerme Una con Energy Shield Plano Concretamente Con Energy Shield Plano Y 13 Light Tien Resistant Que no es Mucho Me da 6 El máximo Es 6 O sea Que está Perfecta Pues no No sé Hasta qué punto Me puede interesar Vamos a volverle La gema A este señor Muchas gracias Compañero Por dejarme Hacer la prueba Es una posible Mejora Futura O sea Está muy bien Realmente son 200 de escudo Hay que valorarlo Es todo Porcentual O sea Cuando le metas Una watchers Ahí Con esa Otra gemita Vale Nos acaban de dar El de tier 4 El de tier 4 Ahora mismo es Bitch De hecho Este fue uno De los que Yo no elegí Pero Me dijeron Bitch map Bitch map Pase lo que pase Bitch map Pues nada Bitch map Bitch map Aquí lo tenemos Vamos a subirlo Y se ha convertido En tier 9 Creo Bitches Ahí lo tenemos Tier 9 Lo siguiente que tenemos que hacer Es buscar un tier 10 Nos queda un hueco Tenía por aquí Alguien solicitando Me apunto Rey de corazones Ha sido el más rápido Me han dicho por aquí también Brujibane Brujibane Compañero Han sido más rápido que tú Lo siento Ahora cuando nos quede un hueco Dime algo Y te animas Yo es que todavía No llego a mapas Fury Ya que esperas Estabas en tier 8 Hace 3 días Pero con la necromante Es tu culpa Que estoy jugando Con la ocultista Ah es verdad Que te estás rehaciendo Pues entonces está bien Castle Ruins Es el siguiente Uy Castle Ruins Le tengo puesto Un 9 de nota Que gustito Que este esté aquí Lo tienes Y empalas Vamos Vamos a su hideout Y hacemos un tier 11 De sulfito Nos ponemos hasta arriba A ver Que decís por aquí Energy from within Lo que tiene es que Los nodos de vida Que tengas cogidos Alrededor de ese socket Se convierten en energy shield Ya pero es que yo Tengo cogidos 4 nodos Realmente En este punto que me habéis dicho Yo tengo cogidos estos 4 nodos O sea Me está sumando eso Como 300 Me sigue pareciendo Un mal casco El que llevas El de energy Con las builds Siempre Si lo bueno Que tiene este casco Es que automáticamente Me está casteando Todo el rato El espíritu Y el espíritu Le da un buffo brutal Al bicho Me lo hace de forma pasiva No es ya porque sea un mal casco Es porque me resulta cómodo Me quita habilidades Me hace jugar con Una habilidad Movilidad Y el autocasteo Que eso me lo hace muy cómodo Y pues es el que lleva El señor Al que le copias De la habil Claro Puedes dar la idea Con que empezar Si Yo te diría Que empieces Con una hechicera Una hechicera De invocación Puede estar muy bien Con un templario De totems Puede estar muy bien De hecho Ahora por ejemplo Marauder Está muy fuerte Marauder de totems De fuego Y luego También puedes jugar Con Con un marauder Rictus Fire Aunque no sea de lo más Barato Pero es muy 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 eficiente En cuanto a la meta Estas piezas Lo más básico Muchísimas gracias Señor Destroyer Bienvenido Otro mesecito más Lo más básico Para mí Tal y como estoy jugando Esta vez Me está resultando Súper sencilla Que es una Witch Ogletister Alofagoni Que es una Es una hechicera Que lo que hace Es que Lanza flechas Y esas flechas Hacen que nuestra pet Haga más daño Entonces yo realmente Lo único que hago Es autoatacar Para buffar A esto A este escorpión Y este escorpión Les pega Con cae de disparo Invoca Un Jesucristo Del pobre Entonces ese Jesucristo Te pasa el juego Es muy sencilla Yo me voy moviendo alrededor Voy manteniendo las cargas Y el bicho ya mete Por lo que más Los buscaremos después Pero tenemos que estar Juntitos para pillarlo No vienen Pasan De hecho El señor Del que sacaste la build No se hizo el Uber Tal cual como la tienes Como la estás armando En realidad No En realidad Llevaba un anillo Peor que el mío Llevo un anillo Que me duplica el daño Del heraldo Y le he quitado Un par de nodos Claro Porque eres de la liga pasada Y le he quitado Un par de nodos De reducción de costes Porque yo llevo 31 Reducción de costes Del heraldo Él llevaba 20 En encantamiento de casco O sea realmente Mi bill ahora mismo Es mejor que la suya Me falta equipararme El equipo en cuanto a escudo Él llevaba más escudo Pero llevaba la watcher side Y muchas cosas más No ha contestado ¿Verdad? Van a bajar a por escudo Están ya como 3 o 4 mapas Más adelante Mira ese caos papá Pues yo que sé Lo pillamos Totalmente 820 de sulfito Uy que rico Aquí ya hemos terminado el mapa Pero entonces vosotros No queréis el sulfito El pier tampoco No Yo esto lo tengo a tope Coño Pues avisadlo Llevamos aquí media hora Esperándoos como gilipollas Coño Yo lo dije En el anterior mapa Pero tú crees Que yo tengo memoria De algo que no sea Dory ¿Tú quién eres? Yo Yo me llamo Ralph ¿Ya hablas balleno? Vale Eh no Pues aquí Nos está entrando Un montón de sulfito Gente Muy riquín Un montón de sulfito Muy riquín 500 500 Estoy en 6.000 y pico Pues habremos pillado fácil 1.000 1.300 1.400 Otra vez me he olvidado De coger los portales Tengo que irme corriendo Al hideout A pillarme ¿Qué decís por aquí? En puede hay enemigos Invulnerables Como el Diablo 2 Como los sacuditos De Mephisto Y eso Los hay Niclo que vil Te armaste al final ¿Qué pasó con la ciclone Herald of Agony? Estoy jugando La Herald of Agony Pero no es ciclone Bueno Yo al menos no sé nada De ninguna ciclone Yo estoy jugando Una Herald of Agony Pero es una Eh Disparo Una Rhino Farrus Yo voy a de flechas Y es la que De hecho es la que estoy jugando Lo mismo Vale Volvemos a mi hideout Sigo abriendo mapas Niclo tengo una duda La vil ¿Cómo te has preparado? ¿De quién es? ¿Esta? No sé el nombre del chico Pille a un ruso Le pillé un vídeo random Me gustó Le hice unas cuantas capturas Le cace el perfil Y se la mire Pero la imagen De tal y como está La tenéis Subida A mi twitter A Niclo le gusta Hacer las builds Virales ¿Cómo las builds Virales? Eh Te volatilé Se hizo un juggernaut De esto mismo ¿Cómo? Un juggernaut De purve Era lo Fagony ¿Pero quién ha hecho eso? Eh Volatilé Tú Ah pero eso es Tedelvia Ah ok Ah vale ¿Qué estás queriendo decir? Vale 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 Sí Tal cual He leído como cuatro veces El nombre del mapa Creo que es Castle Ruins Castle Ruins Y no lo tengo Castle Ruins En este ¿Por qué no tengo Castle Ruins? ¿Es un mapa nuevo o qué? Ah no coño Si es que Castle Ruins Ya lo tengo Pero entonces Acabamos de hacer Castle Ruins Ahora mismo No Nos dejo gente Hasta luego Hasta luego ¿Y qué mapa acabó? Ah no Vale 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 Uf gente Que en la parísima estoy En la parísima estoy ¿Qué hiciste? Veo varias cosas mal en la build Pues compañero Yo no te puedo decir mucho más Yo lo que veo Me está funcionando Todavía no lo he valorado Mi alrededor de todas las jwars No son unas gemas Que llevas como tres o cuatro Creo que habla de la otra De la gema que acabas de probar Ah vale Tendré que probar varias compañero A mí ahora mismo Esa gema me da bastante Pero según lo que me han dicho Me va a dar muchísimo más Hostia tú Que me ponen hasta arriba Según lo que me han dicho Me va a dar mucho más Cuando mi escudo suba Con otras cosas Como es porcentual Madre tú ¿Cómo se nota la maldición? No Fuck Vamos a ganar un hueco En la En la party En cero coma Pietro Me cago en la puta de oro Que ya nos hemos conseguido Deshacer de Krauss Y tú sigues ahí Partillando Cabrón No hay manera De pillar un solo boss Gente Pues encuentra Dos el primero Míralo Míralo El único Se está peleando Con el boss Vale No es el único También está el otro tontico Uhhh Que par de kikeos Más ricos Se van a llevar Yo acabo de entrar Porque este estaba dentro Ya Que par de kikeos Más ricos Gente Toma Que te habrá cortado Ehhh Había alguien más Que quería ¿Quién se nos ha ido Y por qué? Silpitas Pero se ha caído O algo Creo que se ha caído Porque se ha salido De Discord también A ver Entonces no No regalo su plaza Pierde los cientos de flat Es un cambio De no impulsar dos botones Y eso En T16 Super Elder No Ese casco sería inútil Tú sí que Me cago en la puta de oro ¿Queréis dejar de raguear mi build? Cuando palme con Trover El del 16 veces seguidas Entonces me ragueáis la ley Ahora mismo Esta build Parece que es tope No pueden traer score Si puedes compañero Dime ¿El heraldo puede ser crítico? No Se lo he quitado Le he puesto No, lo que hace Que no puede ser crítico Pero eso eres tú Pues no lo sé La verdad Que alguien me resuelva esa duda Porque el monito que llevas Da Da chance de crítico Pues no lo sé Compañero Vale Vale, tengo otra mapita más por aquí Que es un Canyon Map Ahora lo que nos da tiempo Canyon Map Nos hemos confundido Si Si que si te está dando cargas azules Entonces hay que cambiar ese monito En algún momento ¿Por qué? ¿Qué le sucede? Que las cargas azules no te benefician tanto como las verdecitas Las verdecitas te dan más velocidad de ataque Que se traducen más cargas de virulent ¿Y quién da velocidad de ataque? Ya te digo exactamente dónde está el monito Para que apenas tengas tiempo Vayas por él Pero que no es un mono ¿O es otro mono? Es otro mono Pietro, puedes entrar en Discord Dime Hay como cinco de esos monos en todo el juego Y cada uno tiene un efecto diferente Vale Pietro, para entrar en Discord en el Twitch Donde estoy streamando ahora mismo Micro for fun en Twitch Es muy sencillo Le das abajo Y pone el iconito Discord Y una vez que entras El bot te preguntará ¿Dónde eres? Contéstale Arroba geofofan Arroba américa O arroba europa Y entras Vale, me acabo de pasar un mapa Me han pasado un mapa de Legendario Voy a esperar A que estemos todos A ver si vuelve chispitas Mientras tanto voy a abrir otro mapa No, lo abras ¿Que ahora abra el qué? Canyon tiene que ser Twain's Boss ¿Lo tienes? No Entonces Pero tirale un Madre Toma Dámelo Me falta el Cells Map Es el único que me faltará Es el único que no tengo hecho de tier 9 Me falta entonces Cells Map O sea, de los que todavía no hemos hecho Y que no tengo Cells Map Que tenemos puesto un 4 Micro Voy a ser bueno contigo A ver Voy a ir a buscar al mono Y voy a ir a tu hideout Para dejarte caer Y ya Pero me gustaría saber De donde lo sacas Para poder recuperarlo yo Si, yo te digo de donde Pero Es que Creo que yo lo saqué De el acto 2 Pero al parecer No está ahí Luego lo saqué De el acto 6 Y no me acuerdo de nada No lo estáis haciendo muy difícil Os paso el link del señor Al que yo le copié la bill Para que veáis la pet que lleva Dale Me ha salido carísimo ¿Cuántos intentos te ha costado? Como 10 12 Te digo ahora Porque comprarlo ya he hecho no 12 Que maza Que pereza digo Va pues no tengo ni puta De donde tengo el vídeo Lo tengo que buscar Uber Elder Guide Era A ver Uber Elder Herald of Agony No sé si era este Me suena que era este De hecho era este Creo que sí Así es Y lleva Este sí que lleva el Toma lo voy a pasar por el disco Este sí que lleva el Lo iré La disciplina vale Creo que lleva Es que la disciplina vale Es un salvaje Es muy Pues yo no la llevo Vale Deberías hacer el intento Porque es como El botón de pánico De que De que El botón de pánico De que simplemente Lo presiones Y eres inmortal No se puede decir No se puede decir de otra forma Eres inmortal Vale Te hace un one shot Bueno Pues ahí lejos Se deja el vídeo Para quien lo quiera ver Boquete Boquete Ahí tienes A ver si me sabes decir Cuál es la pet ¿En dónde lo dejaste? A vosotros Lo he dejado en disco Y lo he dejado también En el stream Ah ok En el disco No me aparece En el bienvenidos Vale En chat también No os lo voy a dejar Ya lo tenéis también en chat Eh Pietro Ya te he dado Te he dado los roles Ya puedes entrar Cuando quieras Con nosotros Llevo a dos De los monos Que te decimos ¿Y cómo lleva a dos? Eh Por alguno De El árbol de habilidades Que más o menos Los espectros O algún ítem Los ítem Teóricamente Son los que yo llevo Ya me han traído Los jefes O sea No os preocupéis Madre mía Compañero Pero si vas Ocho mapas más adelante Madre tuya Pasaron todos Por aquí Yo no Yo acabo de llegar Ah tú Porque eres lento Pásame el líder Soy yo el líder Pásame el líder Es por una cosa Que no tiene nada que ver contigo No sé ni cómo sepas Es que he dicho Carnaje Chifetime No sé lo que es Carnaje Chifetime Bueno Es un monito O sea Que lo que lleva Es un monaco Dos Pero uno También es el apaño Porque a las Friends y Chars Igual Uy pero es la zona De verdad Pone portar Si tienes huevos Vale Un mapa 81% Ah pues yo me he salido Como a la noche Por ahora se va muy bien Compañero Oficialmente Oficialmente Acto 7 De Ashenfields Carnage Chifetime Repite Acto 7 Acto 7 Ashenfields La zona esa quemada Y el bicho Y Carnage Carnage Chifetime El que digo Y dices que el tío lleva dos Eso se puede hacer mediante Un nodo del árbol Sí ¿Cuál es? Ahorita no lo tengo claro Pero está hacia Los nodos de Negromanty Más o menos el número de espectros Pero igual Como te digo Con uno ya te hace el apaño ¿Y para qué sirve tener dos? Generar más rápido las cargas Para sacar O sea que el que yo ahora mismo No me estaba haciendo nada Pero el próximo sí me va a hacer Exacto Te va a dar más velocidad de ataque Pues está bien saberlo Hola ¿Qué espectro hay que invocar? Ahora sí Boqueto Hola, hola Frenzy Charge Un baúl está aquí detrás Se tienen las tres Te da más 12 12% de Ataque Speed 4% de Cast Speed Y 12% más de Oye, pues no suena nada mal Ahora echarme un vistazo al árbol Y si no tengo que desviarme demasiado Igual me renta ponerme ese nodito Ya sé por qué tenía tan mala nota este mapa Palasaca 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 Es un desvío de 4 puntos de paso Así que yo pensaría que No, no, me quedaré con uno Se puso esos 4 puntos después Se puso esos puntos después de completar la build Es lo que pienso, ¿no? Porque son 4 puntos que quedan hacia Arriba de Uno de los nodos de A ver Espectre, ¿no? Sí Está bien arriba Vale Más uno al número de Espectros Tengo que desviarme y pillar Vida a los Minios Daño a los Minios Daño a los Minios Y Espectro A ver Malo no es Pero son 4 niveles que tengo que tirarle Yo ya te completo El arbolito como lo tienes Y después miras Ya he terminado Todo lo que me ofrece el árbol Ya lo tengo hecho Ahora he pensado ponerle nodos de escudo Todo lo que me sugiere la guía Solo me faltan los 2 nodos De la segunda Warches Pero ya me he puesto nodos Que no tenía por qué ponerme Que no estaban en la guía Ok Ya estoy fuera del árbol sugerido A Nickro le digo una cosa importante Intenta staggar Energy Shield Flat es muy muy importante con tu build No sé lo que es flat Plano Ah vale Pues si en realidad Salvo este que me da un 8% de maximum Energy Shield Tengo aquí Energy Shield plano Energy Shield plano Y Energy Shield plano O sea realmente este es el único que no Y me voy a cambiar Porque la velocidad de ataque creo que no me hace falta El spell da más de arriba es perdido Y tenía un 8% de Energy Shield Con 13 de Light Team Light Team me hace falta Light Team me hace falta De hecho Ahora mismo si me quito ese 13 Me quedo con 65 Me va a faltar 10 Me tendré que buscar 10 Y me tendré que buscar el Light Team plano Lo digo porque tu pechera dobla eso Vale vamos a ver un momento lo del espectro Tenemos ya el mapa de Canyon Lo tenemos completado Bueno es un placer seguir dándolo duro Venga Yeray hasta luego Vale vamos a ver Me han dicho Acto 7 Ascent Fields El único que no tengo el portal Buena esa Tienes el portal de Ascent Fields Compañero Alguien Yo si Ida a la ciudad del acto 7 Ida a Ascent Fields Y hacemos un portal Que lo pillen un momento yo Lo agradeceré Voy estoy llegando Gracias Es el único que no tengo pillado En general pillo todos los portal Gente pero ahí Ya lo tienes Me despiste Ya te lo puse Invitad que me caiga porfa Oh no ni de coña En el video Usa Stygian Silver Bugs Como Spectres Del acto 2 Lo hice En su guía escrita Y cual es el motivo Que lo haga Vale vamos a ver El que me esté recomendando A pillar es El monete grande Entiendo que es Que se llama Host Chifine Corpose Empowers Alliance Puede ser O sea yo tengo apuntado Que es el Carne Chifine Ahí por aquí Algún cabrón Que se está comiendo Mis cadáveres Es que este icono Infested I Este de aquí arriba Se llama Carnage Chifine Este es el que tengo que pillar Según vosotros Este es el que tengo que pillar Y este es el que me va a dar Cargas de otro tipo Vamos a ver Que cargas me das Mono Cargas verdes Entiendo que son Estas de aquí Monete Dame las cargas Que vea que es Lo que se supone Que me estás dando Yo no veo que me dé Una puta mierda Ahí Se lo hació tu Es que es este El one of the first ones O cual es Y como sé que se las ha dado A mi heraldo Porque se ven Ah y a mi también me ha dado Y es el buffo bueno Ese es el que me recomendáis Que busque Que te da velocidad de ataque Pues ya está Pues ya está Toma nota Entonces acto 7 Hacen Y files Se llama algo así Y el bicho se llama Carnen Chifine Uy la virgen Fíjate tu pet Que los otros que están en parte Y no ataquen Y verás mejor La pet es el monete este Ojo Tengo dos pets Ah no Que esa es de otro Bueno Y lo que me habéis dicho Es que la que lleva el otro es Stygian Vise Que da Frenzy Chars Igual Da lo mismo Vale pues entonces Pillo el monete y ya está Ahora lo que tengo que hacer Es abrir otro mapa de tier 9 Y reinvocarlo Para tenerlo Con la vida que tiene que tener Uf que complica todo esto Vale Mapas de tier 9 Que tenemos todavía sin hacer Tengo el Villa Map Tengo el Val Pyramid Tengo el Underground River Tengo el Tropical Island Y me faltará también Que no lo tengo El Fels Map Acordaos que tengo también Para el único Lo podemos abrir ahora Que somos suficientes Reflect Damage Reflect Damage Mejor macho No es más que he dicho Que voy mal de Alchemist Pero bueno A ti no te afecta El reflux Yo tengo que estar dando Con el Con el Reign Arrows Ya pero ¿Cuánto pega tu Reign Arrows? Suficiente Suficiente En mi caso Que se nota Vale entonces Pega muy poquito Pero No sé No sé yo No lo noto Vale Abrimos el primero Gente que va a ser Un Tropical Island Ahora lo probaré De todas formas Tropical Island Lo tenemos Por aquí abajo Tropical Island Le puse un 8 En su momento Lo primero que yo tengo que hacer En cuanto entre al mapa Es tirarle Reinvocarme la pet Entonces vamos a deshacer Esto que acabo de hacer Tenemos lo primero que tengo que sacarnos un momentito la pet Carnes Chifain Más o menos Algo así Carnes Chiftein Eso es Carnes Chiftein Que es un monete gigante Yo tengo que invocar pets Hasta que me salga un monete gigante O campeón Ahí lo tengo ¿Verdad que sí? Que dedica a Francis Host Chifine No es Empower Salice ¿Por qué me sigue sacando este? No Francis Francis Salice Este es Hoy ya lo tengo Y ahora lo tenemos de nivel 76 Volvemos a dejar esto aquí Volvemos a dejar esto aquí Y esto aquí Uy vaya caos gente Entonces me voy a dejar estas dos aquí Y esto fuera Y a correr Ya lo tenemos Para sacar Tú sabes que puedes castear el Race Specter Mientras presionan la Ace Uy ya cambio Sacas el que es Mientras presiona que? La A La A Es para seleccionar cadáveres Si Y si casteas la habilidad Mientras presionan la A Te aseguras de que sea el cadáver El que Cadáver que quieres Pues no lo sabía compañero ¿Y cómo lo voy a saber si me lo explica? Ahora lo sé Gracias Es un tío majo Está puesto en short al opción El líder de party que es Blebleblebleblebleblebleble ¿No? Ahora si tienes tres friends with charge Y son muchas o son pocas? Estándar ¿Dónde veo las friends with charge? Son las carguitas Verdes Que sale el puño El mismo símbolo Que el heraldo No 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 Sale como un circulito negro Rodeado de Manchas verdes Claro Entonces cada carga te da Cada carga te da Más 4 a velocidad de ataque Más 4 a No me dan una puta mierda Porque esto es un walking simulator Que asco os tengo Uy madre mía Que me estoy tilteando gente No Pues si no hay nada para atacar Pues el monito no te va a apotechar nada Vale Mapa completado Tropic Ryzen Bastante No sé Bastante neutro Bastante limpid Fíjate tu pet Que los otros están en party Son más o menos iguales Ponle blood magic Y tienen una pool de maná Que es una basura El problema que yo tengo con el tema de blood magic Vale Que eso está bien Para que le cueste la sangre Es que yo si me la pongo Yo no puedo castear Porque yo tengo uno de vida Entonces me la quito Lo que estoy y se la pongo Lo que pasa es que está lejos de la pet Tienes que hacer esto De las pets Todo el tiempo Que pereza No Solo cuando se me muere Y de todas formas Parece ser que Siempre y cuando se me haya muerto En el mismo mapa En el que la re invoco Se acabó Solo tengo que Buenas Busco party Y soy a Eurabot Así te vas a vender muy bien Underground river map Es el siguiente De verdad No va a coña Así se me vendía Hola yo a Eurabot Me aceptas Y yo lo aceptaba Decías claro que si Me estoy comiendo Unas subas chilenas Y como son Me ha creciado Uy aprovecha gente Aprovecha Que este mapa Lo podemos jugar Este mapa tiene enemigos Uy casi me muero Nada más entrar Si es Petro El que va por delante No no yo no soy Yo soy el que va segundo Petro al mismo no está Hay luz Hay hueco Uh me tienta Me tienta brutalmente Invitarle al hueco No se parece que sea yo el culpable De todo Lo eres Lo eres No Invítale Invítale que yo me voy a dormir Si a mi es fácil distinguirme A mi se me ve rápido La culpa es mía gente Yo soy lento La liga que viene Me voy a hacer un bicho Que solo corra Voy a correr más Que todos ellos juntos No voy a aguantar nada Pero voy a correr más Que todos ellos juntos Tampoco me queda mucho Vamos a cumplir En 20 minutos Las 4 horas de ciclo Y también me quiero Terminar los actos De tier 9 Los tier 10 Quizá los probemos Pero no nos va a dar Tiempo a hacerlos todos Tampoco me quiero ir a dormir Muy tarde Mañana trabajo gente Son las 2 de la mañana Boquete Uy como cambia la historia Iré el El primero Iré el último Hay bichos en el mapa Si no ahora soy yo El que está haciendo de coche Eso es solo porque Krauss ha querido Porque corre más Que todos nosotros juntos Maldito seas Krauss Vale Nos está dando Sin darme cuenta Estoy completando Los logros de De la questline De Zana ¿Dónde está el bicho? Ah está ahí Pa' la saca Ha caído un castle ruins Aquí afuera Tengo un cofre Pa' la saca Estoy el único que abre Los cofres Pa' la saca Ahí voy Coge lo que está ahí afuera Ya lo tengo Lo tengo Se ha caído mi team Pues necesito team momentáneo ¿Cuántos logros tenéis ya? Poquitos en realidad No sé si llego Mira 8 No tengo casi ninguno No tengo ningún personaje Nivel 90 No he llegado todavía A la zona final del juego No he hecho a ningún guardián O sea que Esta La estoy tomando Con mucha calma Vale Abriré ahora El mapa legendario Marchando un mapa legendario Este es el underground river map No es Quiero recordar Que no es nada Del otro mundo Es un mapa normal Y corriente con bestias Yo tengo 15 Un PJ92 Y otros 7 Otros 78 Está bien Mira nosotros Realmente es que estamos Ahora empezando A completar aldas Por cierto Ya nos han reiniciado En Waterways Que es un tirocho Y ya tengo Sulfito Nos han reseteado El sulfito Podemos hacerlo Ahora en un momento Todos los mapas Para la saca Compañeros Buenas noches Buenas noches Compañero Que por supuesto No he pillado Gente Les van a dar por culo Rápidamente Pietro ¿Cómo que es que no te culpemos? ¿El qué? ¿El qué? En realidad El único paridio soy yo Gente Soy el que me queda atrás Soy el más paridio de todos A ver si no has culpado ya Tira para adelante Corren Paquete Oh pero mucho No te haces una idea De cuánto Necesito Me van a botar Gente Necesito Me van a botar Con velocidad de movimiento Y 25 millones De pociones De velocidad de movimiento ¿Qué tal es la build? Pues la veo competente No la veo Gautier O sea No la veo Cayeron Vale dos menos Mapeame 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 ¿Qué es la mitad de eso? ¿Que te deja atravesar? Exacto Si mi problema no es atravesar Mi problema es que me quedo Sin velocidad de movimiento Que estos señores Corren mucho Y que también tienes Un Quicksilver Flash Que te hace correr Como el viento Como el viento Partidón Yo no tengo Ni velocidad de movimiento Ni Quicksilver Ni nada Lo bueno que tiene El Curving Blaze Vale Va al Pyramid Es el siguiente gente Pinta bastante Bastante bien Vamos a quitar esto Y Ahora mismo Yo diría que Con ese y otro más No sé si como mucho Ahora dos mapas más Terminamos con todos los tier 9 Va al Pyramid Y el último creo que es Villama Después de eso Os mostraré el hábil En un mapa de tier El más alto que pueda Solo Y ya chaparé Chaparé de stream Así que dos mapitas más Nos quedan Hemos hecho el Uber Lab Hoy Hemos hecho Bueno no Miento Os he engañado gente Os he engañado un montón Vamos a hacer un momento Los mapas de sulfito Si os parece Si tenéis vuestros mapas de sulfito Los hacemos todos Yo tengo el mío Que es un tier 8 Yo creo que sí Lo único que Metedle chisel y al Kami Y va al Que pillemos el máximo Eh Lo posible Para sacar O al menos Chisel y Y el Kevin Para sacar Para sacar La build aún tiene Margen de daño ¿De daño? Si si de daño Esta build La que llevo yo ahora mismo Tiene muchísimo De hecho Tiene menos de la mitad El daño que tiene que tener Le falta subirle 6 niveles Al heraldo Le falta subirle Eh Una maldición más Meterle otra gema más Y Le falta también Algo más Pero Si si Tiene muchísimo más daño El que llevo Ahora mismo llevo el heraldo Nivel 19 Se tiene que dar en 26-20 La build cuando la pueda meter A hacer lo que tiene que hacer Van a flipar Y eso que ahora no va mal Eh Con el power 4 Será 26 ¿No? Si Y luego más 2 del peto Más la propia 21-20 Vale Para el pyramid complete Bastante sencillo de jugar el mapa Hay wow gratis Desde el 21-24 ¿Lo vas a jugar? No Ni de coña De hecho He tenido la oportunidad De jugar wow gratis Un montón de veces Y no Probé el El original este El que pusieron en la bladecon Pero Por precio más que otra cosa ¿Te quedas encantado Enconado en el cuerpo? Medio a atravesar No sé de qué hablas Pero vale Hasta luego compañero Tenemos por aquí Otro El último Que es un villamap Donde te tengo Villamap Aquí Y como digo El último que me va a quedar Me va a quedar un mapa más Lo que pasa es que el último que me queda Creo que es el Creo que es el que tengo Seipeado ¿Puede ser? No El barro ya lo tengo Es un Ah no Mira Solo me queda El sales map Es el que me falta Hostia pues había un montón Villamap A ver qué tal Villamap Es uno de los mapas Que me molaba De hecho Creo que lo tengo bien puntuado Un 7 Es uno de los mapas Que me molaba Porque es un mapa Que tiene Aparte de temporal change Que es una cosa Que mucha gente le gusta Tiene también Un layout Que me mola Son 3 unidades Es una zona pequeña Así con unas cuantas puertas Luego una placita Y luego Una zona superior Que empalma un lado Con otro El boss Con lo que no es el boss Es muy sencillito De hacer el mapa Se puede hacer muy rápido Si no tiene evento De ningún tipo Para sacar Colorines Es que pega Unas hostias Heredaldo Gente Ya os digo Que tiene margen De mejora Pero pega unos galletones El bicho Para sacar Para sacar Si encima Le mejoramos un poquito El escudo Que ya voy bien Pero Lo tengo que mejorar Todavía un poco más Esta cosa va a volar Ah pues No tengo yo tan Ah si si Yo no tengo yo tan claro Es el mapa Que yo creía que era Si lo es Aquí tenemos la placilla Esto de aquí abajo Es el boss Vale El boss está aquí abajo Lo que pasa es que Ahora tenemos que cruzar Por la derecha Entrar en la zona de arriba Y de ahí tirar A la zona de A buscar el teletransporte Para Para echar hacia El otro Este mapa Le tenía mucha tierra Cuando salía Con sulfito Porque Pues eso Porque es un poco Enrevesado A mi me molaba Porque se hacía Relativamente rápido Pero la verdad Es que cuando Tiene sulfito Ya está Casi hecho el mapa No es de los más rápidos No es de los que yo Rusiaría una vez y otra Si puedo evitarlo Tampoco es de los peores Mapeame esta Primero mapa que sale Ahí, ahí Colorines Y ahora el boss El boss Creo que recordad Que este también Podría salir gemelo Mira lo que pega Lo de doble boss Es un modificador De mapa Para logro Había 5 o 6 mapas Que Teníamos que sacar los dobles Un palace map Mi primer mapa rojo Arreglado Mapa completado Droclaves de la poción Esa que atraviesa los cuerpos Se nota el fixio Del drop de mapas Ahora caen 2-3 por mapa En party Siempre han caído 2-3 por mapa De hecho Ese que nos acaba de caer ¿Dónde está? Pues el que haya sido Y mi mapa Me ha parecido Que nos había caído Un tier rojo Pero ahora no lo veo Me ha emparrado No lo sé Me ha caído Me ha caído bastantes mapas Pero también hay que tener en cuenta Que yo estoy en party ahora mismo Vale, me falta un mapa Me falta un mapa De tier 9 por completar Que es el Cells ¿Lo tenéis alguno? Si no empezamos con los otros En T2-T3 ¿Recomiendas poner el Orbe? En T2-T3 No, miro En T2 Estran y en T3 Atoll Vale, yo tengo ahora mismo El mapa de sulfito En Waterways Map Que es un tier 8 Y lo tengo Así que le voy a meter chisel y de todo Y podemos coger un montón De sulfito 81% Bastante bien Vamos a subirlo Una barbaridad Gente ¡Bum! Me la he jugado Me la he jugado Tengo el mapa con sulfito Tengo el mapa con sulfito Si no tenéis Cells Cells lo dejamos para mañana Gente Y Hacemos los de sulfito De hecho Cells No sé si es uno de los nuevos Pero ni siquiera lo tengo Entre los mapas pendientes ¿Puede ser que son uno de los nuevos? No, me suena a milla de otras Pues en mi lista de mapas no está Ah no, mira Lo he apuntado ya aquí ¿Y por qué leches Lo he apuntado ya aquí? No lo hemos hecho Me he emparrado antes o algo Bueno Cells lo tenemos ya hecho Gente Se lo tenemos apuntado Pero no lo tenemos hecho Lo tendremos que hacer en algún momento Dejamos terminada La lista de mapas de tier 9 Según mi criterio Castle Ruin sería el que habría que bufar Tidal Island Villa y Canyon Están por detrás No muy lejos Y ahora pues vamos a proceder A hacer los mapas de sulfito Que me preguntáis todos los días Nicro ¿Y cómo hacemos para conseguir sulfito? Pues mi opinión personal Es que lo hagáis Lo que vamos a hacer ahora Una vez que a la 1 de la mañana Se reinicien los mapas de sulfito Que os juntéis en party Y que los reinéis Que los completéis Ya está En este caso yo voy a abrir mi mapa Que es un tier 8 Yo tengo un 11 ¿Tienes el mapa? Sí Lo único que me faltaría Sería un bal Y le meto un bal Métele los chisels Méteselo todo Y ahora te paso el bar Empezamos con el mío Vamos a recargar un poco De sulfito ¿Vale? Es el que tiene esto El circulito azul alrededor Importante Cuando coges los nodos de sulfito Que estéis todos cerca Sí, pero cuando juego solo No me caía nada Y el sustain se me iba a la mierda Vamos a ello Podemos morir una vez Pero no una cada uno Cuidado con eso Aquí alguien espera Para alguien que no lo habrá Aquí hay de este Divine Divine que De Strongbox No tengo No tengo nada para meterle 8 adicionales items No, ¿verdad? Lo rince otra vez Sí, tenía que ponerlo de la box El nivel de la box Más un chest level Probamos otra vez más Bueno, el tope 5 Pero bueno Eso ya Depende de lo que quieras gastar Es que tampoco quiero probar mucho más Porque le voy a meter El último No me quedan algibis Prácticamente Son unos esqueletons La, la, la Te voy a meter un bar A cascarla Ahora tú A gozarla Oh my Bueno No sé si algo en lo que ha caído es bueno Pero en cantidad está bien No tiene pinta Vamos a pillar Los nodos Uf Ese temporal change Papá Aquí tenemos otro mapa Como le subimos también la quantity al mapa Es muy probable que nos caiga Lo diré Por aquí no hay verdad No Aunque este señor está por aquí Burbujeir Brujibane Puede ser que haya encontrado nodo Sí, aquí hay Vale Es un mapa aquí abajo Rey ha dicho que no Que iba a tope Así que podemos pillarlo Vale 400 de sulfitito Gente Entra muy bien Muy riquines Joder tú con el temporal change Nigro Tengo un anillo Doble S Por 65 En total Curse enemis Son Warlock Mark 33% caos Todo es tier 1 Y un prefijo y dos sufijos Que hago con él Que recomiendas Me estás preguntando a mi por crafteos Compañero Vas mal De hecho vamos mal Soy la peor persona A la que le podías preguntar Por algo así Yo le puedo decir que Que hacer con él Venderlo Si no lo vas a usar De hecho solo con la Warlock Mark Ya vale una pasta Y 65 de escudo Si hay manera de meterle Alguna mejor antes de venderlo Mejor porque los partidos Como yo que no sabemos Craftear No nos saldrán en el filtro Si le buscamos Lo solemos buscar con los crafteos ya hechos FUSION Vamos a ver si podemos encontrar La última que nos queda Está aquí abajo Para la saca Estoy deseando salir de este mapa Solo por el De buffo del temporal change Vale En total unos 1200 1300 Nos ha dado solo mi mapa Ahora si lo hacemos también Con los otros 5 miembros De la party En total se nos queda En torno a 5000 y pico Pero tenéis que tener en cuenta Que a mí me ha salido un tier 8 A él por ejemplo El sería un tier 11 Ahora vamos a depender un poco De los tiers que hayan ido cayendo Si es un tier 3 Pues saldremos con 400 500 Que no está mal En profundidades bajas Realmente con eso Nos da para hacer bastante Pero si queremos tirar más abajo A mí un viaje me cuesta Ya 400 Vamos por aquí una recetita Que por alguna razón Yo no la había pillado Y el bicho ya está muerto Vámonos Vamos a tu hideout Ya abres el tier 11 Si Solo hay uno Con 45 escudos Por 12 exalte Ponlo Y que te hagan ofertas Vamos tal y como Con todo lo que has explicado Suena bastante bien Ponlo y te en paciencia Lo mismo Han puesto La carta de Caughty Dispotion Que te da 5 caos Por una carta La han puesto a la venta Por un exalte Un exalte 20 exalte 40 exalte 19 caos 22 caos ¿Qué? Míralo Una carta Que se vende Que te da 5 caos Y está puesta a la venta Por 20 40 exalte Que cabrones Creo que eso también Es para confundir A los bots Hay alguien por ahí Que vendía Un pergamino A Lo diré Que vendía un pergamino A 10 exalte Y se lo compraron Vamos a dejar todo esto Por aquí Y nos vamos allí Con ellos ¿Tenéis un bar alguno? Que no tengo ninguno Sí A Pietro Vamos al hideout de Pietro No sé si meterle saltados A tope o qué Yo aseguraría el exalte Yo aseguraría el exalte Así Yo vale su Su Bueno Se exalte Lindo Hike Pietro A mí me parece Que si no tengo nada bueno que decir Mejor me callo Chicos Hay cupo Pues tenemos un sitio Si me huéspeas Te unes Estamos haciendo Una vuelta De sulfito Yo ya he gastado mi mapa Vamos a gastar un par más Y luego ya chaparemos Así que compañero Si te quieres unir Huéspeame Ahí tienes mi nombre Este es el fornido De mi tío es exalte Me salió tier 1 de evasión Y un tier 3 de fire resistance Lo he puesto en el normal Como si lo regalaran No lo entiendo ¿Qué era lo que es el crafteo de exalte? Modifica Los Le añade una fijo ¿No? ¿Los valores? Ok Le añade una fijo Le exalte Le añade una fijo Tenemos una asesina que atrás Y con todo el lag que eso supone De hecho lo peor de los asesinos No es el asesino así Sino toda la mierda Que les viene con ellos Pensando por el lag La interacción es tuya, Pietro Has abierto tu mapa Para saca Yo no sé quién tiene Lo del loot chapado Pero Nos está haciendo la puñeta El VLAT Es el VLAT La falsa zona Mírase caos, papá Mírase caos, papá Ahora que lo pienso Ha cambiado Ahora por eso Estaba diciendo algo No cuadra A meter el corrupto A cambiar de mapa Me cago en tu prima Digo, algo no cuadra No es normal que esté el sindicato Qué mala suerte ¿Lo tienes otra vez? El sindicato con Nico Nunca va a estar Claro, por eso digo Algo no cuadra No, claro Pero es que el VLAT Lo ha subido de tier Y entonces lo Boquete No le metas Entonces va en la próxima Te he hecho el VLAT Solamente para sacar el bonus Mira, pero como seguramente No lo tuviera Pues Por aprovechar Boquete Qué bien pega el heraldo, eh, gente Es que directamente Los hace desaparecer Boquete Boquete Deberías de cambiarte La build del otro personaje Por una De espectros Lo que voy a A morirme Si no os importa Me cago en su puta madre También te queremos No sé quién me ha matado Ni por qué Pero Me he muerto Tienes un No ha entrado No ha entrado Delvia Ay, mierda Me cago Y por qué Te haré caso Por qué Te haré caso Me voy No ha entrado No No, el portal Está gastado Si no 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 Yo me he pedido Buenas noches Buenas noches Holdor Hola Negrin Guapo Hola Crane Estamos a puntito Ya terminar Estamos haciendo Hemos hecho Todos los tier 6, 7, 8 y 9 9 nos ha quedado Uno por hacer Creo Que ha sido Este de aquí El Zersmap Que no lo tengo De hecho Zana No sé si a lo mejor Mi Zana Me va a dar En la recompensa No sé si tiene a lo mejor El mapa que me interesa Voy a preguntarle Llevo varias recompensas Sin pillárselo El de tier 9 Uy, pues sí Mira, se lo puedo pillar Zersmap De Zana Lo que pasa es que Zana Te lo da azul Entonces lo que tenemos que hacer Es tirarle un Scouring Blanquearlo Y meterle un Alchemy Ya tengo el O meterle un Regal Metirle un Regal Bueno, no El Regal Igual Es tu mapa No me quedan Alchemist ¿Sabes? No me quedan Alchemist Vale, pues haremos este Antes de irnos, gente Que se nos quede terminado El tier 9 Para mañana Si abro stream Pues tocará Tier 10 Tier 11 Tier 12 Seguramente 3 tier Estaría bien Lo que hemos hecho hoy Hoy ha sido valorar Estos tiers El tier 8 Como os he dicho Que es Cementer Y le vamos a dar Como mejor valoración Tenemos que Los que he hecho hoy Que han sido estos 3 Pues ahí tenemos Según mi criterio Y el criterio de la gente Estaba en la parte Y no me ha dicho lo contrario Los mapas Que yo les metería El buff De todas formas Por ejemplo Creo que a partir de tier 9 O tier 10 Ya no se les puede meter El orbe Así que ¿Qué tier es el último Que se puede buffar? ¿Es el tier 9? ¿Que se puede meter el orbe? Creo que es el 10 Vale Pues en el 10 Habrá que ponerle varios buffos ¿Por qué me va a sonar Kevin? Ah, no tengo otra vez el mapa ¿Cuál era? A lo mejor alguno de ellos lo tiene Dig Dig map Que es un tier 11, ¿no? Sí A ver si me lo da Zana Pero creo que no me lo daba Zana A ver Zana, Zana Vale ¿Algún otro tiene? No, Zana no me da 3 factories 3 factories Hacen un dig A ver si tengo Acabo de ver Por qué las cargas son tan potentes Con ese heraldo ¿Por qué las cargas son tan potentes Con este heraldo? Porque en lugar del 4% De attack speed Le da un 15% Por carga Y tiene 3 cargas Ya es Casi 50% más de attack speed Solo por el milito Invítame a la party Vale Pues voy abriendo Voy abriendo el mapa que nos falta El cel mapa Hasta que Veamos si alguien más tiene mapa de sulfito Que es el tier 9 que nos faltaba Joder Hoy hemos aprendido Cómo invocar bien la pet Y esas cosas Coño, mira El Mirror Candia Ahí lo tenéis, gente En el chat está Uy, que alguien está Whispeándolo en el chat El de esta mañana El sin ese, ¿no? El double tap Lo está Lo estaba poniendo Quería que salga en el stream Qué crack Déjame verlo Para que salga en el stream Que vaya a tu heraldo Joder Atrévete a dejarme verlo No pienso robárselo a nadie Si me cae a mí Ya he dicho Lo voy a destrozar Si le cae a otro No, hombre Pero sería curioso Poder mostrarlo Para ver el sonido Que le pusiste al filtro Ah, pues sí También Si él se fía De hecho No tengo ni que Nos vamos a su hideout No tengo ni que tocarlo Simplemente que lo tire al suelo Que veamos que suena Cuando queda un mirror Mapeame esta Tienes tú que me van a matar Estoy aquí escribiendo Oh, sí, 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 sí Sí, 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 sí Porfa, porfa, porfa Eso sí, eso sí Hostia, si me estás oyendo Donde el tab No, que si lo tiro en el hideout Se borra No, no, no No lo tires en el hideout Ni pollas Me lo dejas un momento Y se lo linkeo a Maku Y nos partimos la caja Es más Fingimos que me acaba de caer O algo así Y lo clipeamos Y se lo pasamos a Maku Hostia, Maku Ya puedes Lo que sea Automáticamente te lo devuelvo Lo pones en Twitter ahí Le ponemos eso a Maku Maku Me decían que era difícil Me ha costado dos ligas Sacarlo algo así, por favor Y nos partimos la caja de Maku Porfa, porfa, porfa Compañero Fíjate de mí Que no te lo robo Uy, lo que nos podemos reír Uy, que me ha dicho que sí Este señor me cae muy bien Uy, que me ha dicho que sí Gente Preparados para hacer el clip, eh Lo vamos a hacer fácil Me cae muy bien este señor Vamos a terminar el mapa Y se la liamos a Maku Uy Maku Maku Jejeje Gente O sea, va a ser muy sencillo Uy, lo que nos podemos reír La que le vamos a liar Oye, Maku Mira lo que me ha caído Me habían contado que era difícil que esto cayera Pues mira Me ha costado dos ligas Jejeje Por favor Uy, lo que nos vamos a reír, gente No se lo digáis, eh A Maku le pasamos el clip Y lo troleamos Pero bien troleado Uy, que risas Vale Ya hemos terminado todos los mapas de tier 9 Ahora A la troleada, padre Los mapas de tier 9 Se quedan cerrados Perfecto Esto lo guardamos Y lo cerramos Uy, lo que nos vamos a reír Espero que esté de stream ahora Por favor Que esté de stream Se lo pasamos ahora Y si Pues se lo tuiteo Espero que nadie sea chivato Y se lo diga antes de tiempo Uy, lo que nos vamos a reír ¿Qué cabrones dicen por aquí? Uy, lo que nos vamos a reír Vale, vamos a ver Y también estar listo Gente, esto es muy sencillo A hacer clip de lo otro Vale No, no la vamos a liar Me va a pasar Vamos a hacer una cosa ¿Me estás oyendo, compañero? Me tiene que estar oyendo Vale Lo que vamos a hacer es muy sencillo Me voy a ir un momento A un mapa random Lo voy a dejar caer al suelo Voy a decir ¡Oh, la hostia! Que me ha caído el mirror Que no sé qué Y entonces le voy a decir ¡Maku, lo tengo, lo tengo! Y lo voy a pillar Tenéis que clipear solo esa parte No se tiene que ver ahora Que lo estoy explicando Ni ninguna otra cosa Acto seguido Yo vuelvo, se lo devuelvo Y aquí no ha pasado nada Así de sencillo Uy, lo que nos podemos reír A ver ¿En qué mapa estaba cogiendo los espíritus? ¿En el acto 7? Donde sea, donde sea De hecho, podemos decir que Que hoy la Hoy el rumor Uy, es que lo podemos hacer todavía mejor Hoy el rumor de que en el acto 4 En Crystal Banes Caían muchos Y que lo probé ¡Coño! Y me ha caído Algo así Algo así A ver Es que ahora me da miedo tocar esto ¿Sabes? Vale, esa es la idea Yo voy a dejar rocar al suelo Voy a chillar como una perra Bla, 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 bla Y ahí es donde lo clipeáis Una cosa Dime Los que están en el chat Que por favor No digan absolutamente nada Para que no salgan el clip O sea, tiene que ser una cosa Que... Que... Uy, lo que nos vamos a reír Vale, ¿estamos? Llegó ¡Uuuh! ¡Maku! ¡Mirror, mirror, mirror! ¡Maku, maku! ¿Cuánto dices que te ha costado? ¿Cuántas temporadas? ¡Maku! ¡Maku! ¡Ti, ti, 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 ti ¿Sabes lo que voy a clonar, no? ¿Sabes lo que voy a clonar, no? Se viene Se viene Voy a clonar un blanco Pero vamos Como la cúpula de un pino ¡Maku! Mira, 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 mira ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y decías que esto era difícil Esto Esto es difícil Pero vamos Para que se me caiga ahora, ¿te imaginas? Vamos a hablar Vamos a hablar A ver cuánto vale esto Dime, por detrás Dime cuánto vale esto ¡Oh! No se vende Uy, no tiene precio Yo creo que con eso sobra Ya hemos sobreactuado bastante Vamos a volvérselo a su amo y señor Me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho Sobreactuar de esta manera Me cuesta Pero va a ser risa Uy Que nervioso me he puesto Gente De tener esto en la mano Tómalo Que no quiero saber nada Toma Que no quiero saber nada Me pongo nervioso de cojones Uff Gente Es que ¿Sabéis lo que nos podemos reír? ¿Sabéis lo que nos podemos reír como huele? Aclipeadme eso por favor Uy, que nerviosa estoy la virgen Bueno Gente, ya está Ya está Esto ha sido un éxito Compañero Te felicito por tener tu mirror Espero que nos lo vendas Y que le des buen uso Es que de hecho el uso es para O sea, que Conseguir una pieza de equipo Supremamente tocho Perfecta Uff Bueno Pues a ver si cuela A ver si Maku se lo cree Y a ver que tal queda Ahora cuando esté hecho el clip Yo que sé Se lo paso por tweet Y le digo Makusito Lo que sea Gente Ha sido un placer estar con vosotros Pasar un ratito Y está pensado en comprarse un headhunter Pues lo veo una gran inversión Una muy buena opción Espero que os haya gustado el stream Mañana seguramente seguiremos mapeando Nos han quedado mapas todavía Todos los de tier 10 Tier 11 Tier 12 Etcétera Quería probar un mapa tier 11 con la build Pero creo que ahora mismo Con la emoción del mirror Me lo voy a Me lo voy a guardar de momento 8100 de escudo Podemos subirlo un poquito más Si le meto escudo plano A este puntito de aquí Cualquier nivel que suba a partir de ahora Va a ir directamente a escudo Así que guay Y me falta también una watcher Que me va a subir también bastante Así que Yo que sé Gente Eso ha sido todo Vamos a buscar si hay alguien A quiera hacerle una raid Y mañana repetimos Uff que nervios la virgen No creáis que Que tener eso en la mano Te os aseguro Pues nerviosos Al no ser mío Vale Tenemos por aquí Es que en realidad No conozco a nadie Cuando te dicen Sostenme este jarrón De 50.000 dólares No se lo recomienda a nadie Buenas noches gente Mañana más Te imaginas si lo vieras No podría hacer algo O sea no por no poder Sino por no Perdería toda la fe del mundo Y ahora mismo Hay gente que me ha dejado Builds de 50 exalted Y demás O sea realmente La gracia está en que soy de fiar Bueno Pues eso Que buenas noches Uy Ahora voy a Yo que sé Me pondré yo mismo a hacer el clip No sé exactamente si No sé si lo habrá hecho ya Si lo habéis hecho ya Se te suelta el clip Mandadme Los que hayáis hecho Si alguien ha hecho el clip Si alguien ha hecho El clip Pasadmelo Por Whispeo Please Y se lo mando yo a A Macu Gracias Muchas gracias De hecho Podríamos mandárselo todos En plan Mira Macu Mira Macu Mira Y lo ponemos ahí a parir Entre todos Bueno Pues eso Que alguien me huispe el clip Hasta mañana Chau Chau Gracias por ver el video.